El cerámico en el frente es más difícil que cualquier teléfono de smartphone. Es más difícil que cualquier teléfono de smartphone. Es más difícil que cualquier teléfono de smartphone. Yo tengo que hacer este video. Voy a tener que aceptar por primera vez que Apple me falló. Que estoy decepcionado de un producto anunciado por Apple. Mi nombre es Héctor Ortiz. Primero que todo, este es mi canal de YouTube Héctor Ortiz PR. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita para que siempre te entere cada vez que suba nuevos videos, nuevo contenido. Antes que se me olvide, el próximo 15 de diciembre voy a estar regalando entre mis suscriptores estos earphones JBL. Que están chulísimos, ¿ok? Así que suscríbete al canal para que participes y te los puedas llevar. Regalito de Navidad de parte de este, tu canal de Héctor Ortiz PR. Sígueme en las redes sociales, Héctor Ortiz PR, en Facebook y en Instagram. Y el video de hoy es... Yo lo he llamado la decepción. ¿Por qué? Yo tengo aquí, aquí está, el iPhone... Este es el iPhone 12 Pro Max. ¿Ok? Yo tenía el iPhone 11 Pro Max, cambié al 12 Pro Max. No había mucho motivo para hacerlo, pero pues quise hacerlo como quiera. Cuando Apple presentó el iPhone 12 y todas sus vertientes, el Mini, el Pro, el Pro Max, etc. Una de las cosas que Apple hizo énfasis es que habían logrado la pantalla jamás creada. La más resistente jamás creada. La cerámica en la frente es más difícil que cualquier smartphone. Lamentablemente, tengo que decir que eso es falso. En el día de ayer, yo comencé a realizar un video de muchos que quería hacer con el iPhone 12. Tengo el 11 Pro Max. Y con el 12 Pro Max, pues yo quería hacer distintas comparaciones. Esto es un teléfono que está diseñado para el que le gusta foto, video, la creación de contenido. Entonces, pues quería hacer unas comparativas en el tamaño de cámaras, la calidad de fotos y videos, cuán eficiente era entre luces y sombras, etc. Un montón de cositas que quería hacer con el iPhone 12 Pro Max. Hasta que hice esto. Sobre esa superficie, que es donde mismo estoy ahora, una superficie completamente plana. Yo empecé a hacer la comparación del tamaño de las cámaras. Saqué ambos iPhones del cover, donde los tengo, y los puse boca abajo sobre la mesa. Mi sorpresa vino cuando volteé el iPhone 12 Pro Max y miren cómo quedó esa pantalla. Yo no le he hecho nada a ese teléfono. Ese teléfono lleva conmigo apenas dos, tres días. Y la pantalla parece que tiene dos años. Es más, la pantalla del iPhone 11 Pro Max, que lleva conmigo un año, año algo, desde que salió, está enterita. Tiene una mica protectora, pero la mica yo se la puse hace apenas dos meses. Y la pantalla está enterita. Así que deja mucho que decir la calidad de esa nueva pantalla de Apple en los iPhone 12, que sí, con la cerámica y todo lo que Apple ha manifestado. La frustración vino después. Ahí van a poder ver el intercambio de textos con el servicio al cliente de Apple, en el cual no me ofrecen ninguna alternativa, más allá que no sea reparar el producto y posiblemente cobrarme algo de la reparación. Entonces, tú me estás diciendo a mí que un teléfono de $1,200 dólares, este es el iPhone 12 Pro Max de 256 GB. Un teléfono de $1,200 dólares, más los impuestos, que lleva conmigo dos, tres días, que salió los otros días. Yo tengo que mandarlo a reparar, porque esa es la opción más viable que Apple me da. Claro está, tengo la alternativa de devolverlo, pero devolver el teléfono conlleva un costo. Y en las condiciones en las que se puso la pantalla, probablemente ese costo aumenta muchísimo más. En cuanto me va a terminar saliendo el teléfono, un teléfono que salió los otros días completamente nuevo. Y es un problema que está teniendo Apple, porque ya vi otros videos en YouTube de otros usuarios que han estado reportando lo mismo. Incluso, usuarios han reportado que simple y sencillamente colocan el teléfono sobre la mesa y el teléfono, cuando lo levantan, se rompe el área de la cámara rota, la pantalla partida, con simplemente ponerlo sobre una mesa. Así que, las virtudes entre un teléfono y otro, entre el iPhone 11 Pro Max y el 12 Pro Max, pues las hay. Las hay, son bastantes. El contraste de la nueva pantalla es significativo en comparación con el 11 Pro Max. Que haya una urgencia de brincar del 11 Pro Max al 12 Pro Max, no. Claro está, los que conocen de fotografía, los que nos gusta la fotografía y el video, el hecho de que el estabilizador esté en el sensor, el sensor sea más grande, tenga mejor eficiencia en la luz. Pues obviamente, sabemos que eso es bueno para la calidad del trabajo, es importante para que un dispositivo cuente con eso. Incluso en cámaras profesionales, ese tipo de cosas son las mejores y las más costosas. Pero que un teléfono, mira, a mí me da miedo que este teléfono se caiga y con el 11 Pro Max yo no tenía ese temor. El 11 Pro Max a mí se me cayó varias veces, ese teléfono no le pasó absolutamente nada, está como nuevo en mi casa. Con este teléfono, tengo temor. Así que mi recomendación mayor para ti que estás pensando adquirir un iPhone 12, un iPhone 12 Pro Max o ya lo adquiriste y no le has puesto la mica protectora a la pantalla, corre, corre a buscar la mica protectora y si es posible, la mejor que encuentres en el mercado. Si no le has puesto un case, un cover, como lo llame, a tu iPhone, corre, corre a buscar un case para el teléfono. De hecho, a mí me llegó primero el case, este cover, antes que el teléfono y lo compré directamente en Apple. Yo tengo iPhone desde el iPhone 3 o 4, he sido usuario de los iPhone. Mi teléfono, mis teléfonos están funcionales, lo hereda mi hijo, lo hereda mi hermana, mi familia. Mi familia heredan los teléfonos que yo voy dejando año tras año cuando adquiero la versión nueva que sale y todos están funcionando. Ninguno, en ningún, en ningún teléfono yo he tenido ese tipo de problema en el que la pantalla se ponga de esta manera. Y peor aún, cuando Apple le anuncia como la pantalla más resistente jamás creada por la gente de Apple. Así que, este, wow, pues deja mucho que decir. La calidad de la pantalla, el riesgo que uno toma al no proteger el teléfono. Lo cual, déjeme decirle, este, obviamente uno, uno le pone el cover y uno le pone la mica, este, para proteger el teléfono porque pues cuesta un dinero considerable adquirir este teléfono. Se supone que estos teléfonos no requieran eso. Se supone que este teléfono resista lo suficiente para el uso diario y que no se destroce así porque sí. Nada es eterno, las cosas se rompen, eso es un hecho. Pero se supone que esto se construya para que resista lo básico, que te lo eches al bolsillo, que lo pongas sobre una mesa. Tal vez se te haya dado una caída, no de una distancia considerable, pero que el teléfono simple y sencillamente con que tú lo coloques boca abajo, como me pasó a mí, para hacer una comparativa. Y cuando lo voltee, lo ponga boca arriba, vea que la pantalla está con unos guayazos, unos raspazos profundos porque pasan la mano por ellos y se sienten. Y muchas veces, a veces uno nota algunas marquitas en la pantalla y tú le pasas la mano o algún paño de microfibra y se le va. Pero en este caso, no es esa la solución. En este caso, la solución más viable es devolver el teléfono, solicitar otro o enviarlo a reparar con la gente de Apple. Es porque esa es la solución más rápida que la gente de Apple me dio a mí. Y ahí lo pueden ver en el intercambio de mensajes. Voy a seguir insistiendo, voy a llamar a Apple. Apple, como les digo, tiene garantía. El problema con esto es que no hay más dispositivos en el mercado. El problema con esto es que la cantidad de dispositivos en el mercado son pocos debido a la situación que estamos viviendo y a la gran cantidad de preórdenes y órdenes que se han hecho de los teléfonos. Así que, pero nada, yo voy a llamar. Ayer traté de llamar, pero la espera era bastante larga para que atendieran. Sí logré que por mensajes de texto me contestaran. Lo que vieron que me contestaron. Pero eso no es una opción. He visto en videos de YouTube personas que han reportado este mismo problema que han acudido a la tienda de Apple y las tiendas de Apple le han cambiado el teléfono. El problema que yo tengo es que en Puerto Rico no hay tiendas de Apple. Si hay algunas que le dan algún servicio, son dealers autorizados para otorgar servicios y eso a Apple. Pero eso conllevaría que yo lleve el teléfono allí, ellos lo envíen afuera. Y lo que le suceda al teléfono en ese proceso, Apple me dejó saber que lo tengo que costear yo. Lo cual entiendo, para un teléfono que lo que tiene son tres días, pues no es justo. Ni para mí, ni para ningún consumidor. Eso sí, te dejo saber que hay una diferencia entre ambos dispositivos. Como puedes ver ahí, pues uno es un poco más grande que el otro. Pantalla del 12 cubre un poco más los bordes. El contraste en la pantalla es superior en el iPhone 12. Las cámaras son más grandes en el iPhone 12 que en el 11. Obviamente el sensor del iPhone 12 es más grande y el estabilizador está en el sensor también de la cámara principal. Así que básicamente esas son algunas de las diferencias. El Face ID responde a la misma velocidad. El teléfono despierta con un solo toque. El 12, el iPhone 11 necesita dos toques para que despierte y entonces desbloquee con el reconocimiento facial. Y cositas así, ¿ok? Eso es todo, señoras y señores. Les recuerdo que te puedes ganar unos earphones JBL valorados en unos 100 dólares aproximadamente. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte a este video. Suscríbete a mi canal de YouTube Héctor Ortiz PR. El 15 de diciembre del 2020 es el sorteo de estos earphones, ¿ok? Así que hay un video que lo voy a dejar por aquí donde explica las normas y lo que hay que hacer para participar de este sorteo. Que principalmente es estar suscrito a este canal de YouTube Héctor Ortiz PR. Gracias por tu respaldo. Estoy en Facebook Héctor Ortiz PR. Estoy en Instagram Héctor Ortiz PR. Así que sígueme ahí en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Chau la pantalla. Adiós. 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 Gracias.